La Asociación Cultural Pocomam-Cahuinaquel es una entidad que promueve la fraternidad indígena palineca, que nace con el fin de rescatar, respetar, preservar y fortalecer el idioma Pocomam, tomando en cuenta la riqueza cultural que provee la lengua materna. La Asociación Cultural Pocomam-Cahuinaquel Así fue que nació la idea de Cahuinaquel, principalmente, pero tiene sus antecedentes. Cahuinaquel ya existía con otras actividades anteriores a la escuela, que son las de, por ejemplo, fomentar la cultura a través de exposiciones, a través de actividades culturales como la presentación de danzas, incluso los antiguos miembros de Cahuinaquel, en un tiempo tuvieron a su cargo las elecciones de Reina Pocomam en las ferias. Entonces ya tenía sus antecedentes muy particulares, pero ya a finales de los 80 se pensó en que se tenía que hacer algo más concreto en promover la cultura, y se inicia con la idea de hacer una escuela. Eso se decidió a finales de los 89 principalmente, en ese año, y ya en el 90 empieza a funcionar la escuela, con los primeros grupos de alumnos que estuvieron en ese tiempo. Actualmente considero que los objetivos principales de Cahuinaquel son dos. Uno es precisamente hacer un trabajo sistemático, escolar principalmente, pedagógico, para poder fortalecer el idioma, porque a pesar de que Cahuinaquel ha hecho un trabajo muy bueno, un trabajo bastante importante en la comunidad, pero el idioma sigue recibiendo, digamos, impactos en donde la gente quisiera perderlo. O sea, la gente tiende a perder su idioma en comparación al español. Yo considero que ya se rescató, porque hace unos 15 años hablábamos de rescate, rescate del idioma. Creo yo que ya se rescató bastante, ahora que hay que fortalecerlo, hay que fortalecer, hay que fomentar más el uso del idioma, tecnificar más el idioma. Y el otro objetivo, muy importante también, pero que mucha gente no lo ha entendido a perfección, porque definitivamente significa un cambio radical en la existencia de uno mismo, que es el fomento de la espiritualidad maya, que es una cosa muy, muy seria, muy importante también para la preservación de nuestra cultura, que si no lo tomamos, que si no lo hacemos nuestro, si no lo vivimos, obviamente se va a perder y la cultura también se va a deteriorar. Entonces, para mí que son dos objetivos fundamentales que tiene la asociación en su conjunto. Esto se realiza de una manera bien sencilla, digo yo, porque en principio es que los que estamos al frente de Cabernacal tenemos que estar convencidos, tenemos que estar totalmente con la idea de que tenemos que vivir la espiritualidad. O sea, eso no es una cosa que se diga lo haremos dentro de un mes o dentro de dos meses, no, eso siempre es una cuestión vivencial. Se trata de inculcar a los jóvenes haciendo actividades, se hace una programación de actividades meramente espirituales, ¿verdad?, en donde se hace una serie de explicaciones al respecto, porque basado directamente sobre el calendario, pues se va encontrando las razones de cada una de las reflexiones que se hacen con los jóvenes o encuentros, ¿verdad?, sobre la espiritualidad. Y siempre con la idea práctica de encender el fuego, por ejemplo, ¿verdad?, y de poner las candelitas, de explicar la energía del día, por ejemplo, por qué se hace tal cosa, por ejemplo, el día de hoy, que es un día tijaj, por ejemplo, si hubiera una reflexión hoy, pues se va a pedir por los enfermos, por ejemplo, ¿verdad?, o también se busca la solución de problemas serios en este día. Joven es conducible. El gran problema que muchos jóvenes afrentan hoy día, que a veces decimos que los jóvenes se han desviado, se escarilaron de la vida, por ejemplo, no es problema de la juventud, es problema de los grandes. Es que los grandes hemos abierto una brecha entre los jóvenes, ¿verdad?, o sea, los dejamos a ellos solitos. Y obviamente los jóvenes o los niños no deben estar solos, deben estar acompañados. Por supuesto que tienen su tiempo libre, ¿verdad?, pero gran responsabilidad de cómo los jóvenes se comportan hoy día, para mí es problema de los grandes, no es problema de los jóvenes. La asociación está formada de personas adultas, principalmente, ¿verdad?, de algunos maestros, de algunos asociados que no precisamente trabajan en Cabo Natel, pero que de alguna manera están vinculados, digamos, los asociados, porque hay una asamblea, ¿verdad?, donde se conforma de asociados. Está el personal de la radio también, que son como 10 compañeros que trabajan en la radio, y de ahí algunos otros colaboradores que intervienen en algunas actividades específicas de Cabo Natel, ¿verdad? Creo yo que aquí hay como 60 personas trabajando todos los días. Para que Cabo Natel funcione como tal, desde hace muchos años calculo que ya unos 20 años se definió cuatro departamentos, cuatro departamentos en los cuales se divide toda la asociación. El principal es el departamento educativo, donde se conforma del centro educativo principalmente, con educación formal y todo, ¿verdad?, es todo un trabajo muy grande. La organización ha sido una de las entidades que se ha preocupado en la conservación de la lengua Pocomán, una de ellas que se considera con mayor aceptación y que ha tenido mucho auge para el fortalecimiento del idioma, es la conformación de la radio Cabo Natel. La radio se consolidó más porque obviamente la radio es un medio más inmediato, más dinámico, ¿verdad?, y le da participación a mucha gente. Bueno, de hecho, uno de los principios de la asociación Cabo Natel, ya que la radio precisamente es parte de la asociación, es que los locutores sean bilingües, aunque de hecho también hay gente monolingüe, sin embargo, los que tenemos programas que tenga, digamos, mayor público, sea gente bilingüe, entonces eso ayuda a que la programación sea de forma bilingüe. Esto genera de alguna manera conciencia en la población, ¿verdad?, porque nosotros les estamos demostrando que un idioma maya tiene el mismo valor como el idioma español y como cualquier otro idioma. El momento en que nosotros estemos promoviendo el idioma en un medio de comunicación, eso genera también confianza en la gente y empieza a decir, bueno, entonces, ¿para qué me voy a dar a usar yo hablar el idioma poco más si los locutores de la radio lo están haciendo, ¿no? Entonces, eso es importante que nosotros tomemos muy en cuenta. Hay programas en los que se han desarrollado también temas relacionados sobre la importancia del idioma poco más, ¿no? Incluso cuando hay gente que trabaja en alguna institución pública, privada, a nivel local, se trata de que la entrevista sea también de forma bilingüe, ¿verdad? Y un claro ejemplo es el caso del centro de salud. Cuando nosotros los invitamos, ellos siempre envían a alguien que maneja los dos idiomas, ¿no? Porque ellos esperan que el mensaje llegue a la población mayoritaria, ¿no? Entonces, eso es importante. El otro departamento es el departamento de artes, conformado con los jóvenes que hacen danza, a veces hacen teatro, y esto es algo muy importante también. El departamento de teatro o de artístico es el primero que se creó. Y hace más o menos como unos tres años es que también ya se formalizó el grupo juvenil Cabinatel, ¿verdad? La organización juvenil. Y ya se integraron también jóvenes, es una nueva generación que con el objetivo de ir creando nuevos líderes, nuevos dirigentes dentro de la cultura misma. Y pues ellos también están dentro de Cabinatel ahora, ya hace alrededor de unos tres años que se modificaron los estatutos de la institución. Se ampliaron y ya aparecieron la organización juvenil como parte de Cabinatel. Es muy importante también. Cabinatel fue fundadora de la academia. La relación es como decir, fuimos gestores de la academia en los años 90. Recuerdo muy bien, participamos mucho. Para nosotros ha sido ahora un fortalecimiento también para Cabinatel, porque se conjugan esfuerzos para poder llevar a cabo muchas actividades en conjunto. Por ejemplo, han habido actividades con maestros, no solo Cabinatel, sino prácticamente del área palín, los maestros bilingües. Y se han identificado mucho con la institución, las dos instituciones en este caso. Creo que la relación tiene que mantenerse de esa manera, porque si se entiende por qué se está haciendo algo, creo que se hace un buen trabajo. Sabon, soy un gran trabajo, El Hidrán díaz díaz a todos los los expertos de la pandemia. El Ejtán de Caliércí. El Ejtán de Caliércí. El Ejtán de Caliércí. eso, el Ejtán de Caliércí. El Ejtán de Caliércí. Muchas gracias, queremos agradecer a ustedes esta oportunidad que nos dan para expresarnos, sabemos que compartiendo la experiencia vamos a avanzar más de lo que hacemos, creo que Cabernotel ha sido una institución que ha trabajado con muchos años, eso ya le da una garantía de la fortaleza que tiene, gracias a nuestro creador formador por darnos esa energía y queremos enviar un mensaje a todos, que hablemos con los jóvenes, con los niños, que les demos buenos ejemplos, me he dado cuenta de que muchos jóvenes hablan su idioma, pero cuando ellos se encuentran utilizan el español, eso se debe a que los padres no les hablan, los papás están desconectados con los jóvenes, así es que el mensaje es que cuidémoslos, no los dejemos solitos, ellos tienen su tiempo libre, por cierto, pero hay que incentivarlos a que mantengan nuestra cultura, nuestra identidad, solo de esa manera podemos superarnos. Es una gran equivocación pensar que si vamos a la escuela o nos vamos a la universidad, tenemos que perder nuestro idioma, no es necesario perder el idioma, creo que es un orgullo, es una fortaleza hablar con nuestro idioma en las aulas universitarias, a cualquier nivel educativo, así es que yo les dejo ese mensaje para que fortalezcamos nuestra cultura a través de los procesos que en el caso de Palin lleva Qawinakil y la Academia de Lenguas Mayas también. Muchas gracias. ¡Gracias!